En este país, desde que el sol se levanta En este país, desde que el sol se levanta En este país, desde que el sol se levanta En este país, desde que el sol se levanta En este país, desde que el sol se levanta En este país, desde que el sol se levanta En este país, desde que el sol se levanta En este país, desde que el sol se levanta En este país, desde que el sol se levanta En este país, desde que el sol se levanta En este país, desde que el sol se levanta En este país, desde que el sol se levanta Tu país es tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad, que no es de país, mi país, tu país. Y tu vida es un marido, esa es la conciencia de todos, es el que hacer un parcero para forjar el futuro, y así cultivar la siembra de nuestros libertadores. En este país, mi país, tu país Tu país, eres tú mismo Con tu esfuerzo y tu voluntad En este país, mi país, tu país En este país, dámelo Mi país con su posible E esta conciencia de todo Sé que se representa para forjar el futuro Y así cultivar la sierra De nuestros libertadores En este país, mi país, tu país En este país